La ruta sigue y no se detiene. Hoy entre música y motos tenemos a unas chicas. Esta vez con mucho poder femenino. Somos las damas y acero. Somos simplemente un grupo de mujeres que quiere rodar libremente, compartir, rodar. Unidos por la misma pasión. Esta sensación de libertad cuando vamos en las motos, es una sensación que solamente... La da una moto. ...que maneja la moto, lo sabe. Y seguimos la ruta motera con más música y callao. Nos vemos en la necesidad de representar esa música con un nombre que nos identifique muchísimo más. Callao dio la respuesta a eso, siendo un grupo instrumental como lo somos. Con mucha fusión y personalidad. Somos venezolanos y nuestras raíces y nuestras bases vienen de la música tradicional venezolana. Porque es tradición. Este domingo por la tele tuya y luego a las 8 pm por nuestro canal de YouTube. Disfrutela.